Bueno, y llegó el momento de esta gran fiesta que les queríamos ofrecer a través de nuestro programa. No hay que esperar al 19 de septiembre, antes le vamos a regalar parte de su presencia, los saloncitos aquí en CM, ¿no Fran? Pero así es, con mucho gusto lo recibimos, chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias Pau, gracias Fran por recibirnos. Hace muchísimo tiempo que venimos a CM y siempre es lindo encontrarlos a ustedes y bueno, siempre contándoles de nuestras buenas nuevas y bueno, en este caso, este recital que se está aproximando a la fecha, que es el 19 de septiembre, en un lugar tan clásico para los porteños como es la Trastienda, en el corazón de San Telmo y estando con un gran amigo y compositor como es Marito Bofill, presentando este espectáculo Estudiantes del Interior. ¿Y cómo lo pensaron a este espectáculo en conjunto? Bueno, la verdad que lo habíamos propuesto a Mario, nosotros veníamos ya de haber grabado justamente esa canción con él, que la ha compuesto él y que a nosotros nos ha tocado, no solo a nosotros, sino a muchísimos jóvenes que han tenido esa realidad, ¿no? De vivir en el desarraigo, de viajar y tener que vivir en un lugar para seguir proyectándose al futuro y dejar su pueblo, su ciudad. Creo que nos hemos sentido tocado, lo hemos grabado, lo hemos cantado con él y en muchos recitales también hemos compartido esa canción. La sentimos entre nosotros, te digo, la sentimos un poquito nuestra. Que no se enoje Marito. Me parece muy bien. Tan nuestra que, bueno, la tocamos siempre y... Tan nuestra que van a ir a hacer reclamos ahí. Mirá, no sé si a eso todavía, pero la verdad que... Y con Mario nos une una gran amistad, una mezcla de amistad y admiración que hace que...